Hoy en Estilo de Vida les voy a dar un resumen de lo que fue el maquillaje la semana pasada porque no dimos el teléfono, mucha gente nos ha escrito que por qué no pusimos un teléfono y bueno, si fue un error, igualmente les voy a poner en pantalla lo que es la página de ellos y también el teléfono donde pueden llamar a pedir este maquillaje que ahorita está muy de moda ahora acá en Medellín para todas las amas de casa y también para los modelos que quieran utilizar maquillajes para la noche porque tienen unos brillos muy bonitos. También les quiero contar que esta semana, en estos 15 días, están escogiendo las mejores presentadoras de Antioquia y entre ellas está mi colega Diana Álvarez que es una de las mejores para mí y yo sé que hay mucha gente que también la quiere si quieren votar por ella, no es sino que se metan a la página del colombiano ahí encuentran los blogs y ahí encuentran en qué forma pueden votar para que lo hagan por las personas que a ustedes más les guste de las que están nominadas igualmente yo les recomiendo que Diana Álvarez es una de las mejores ahora acá de Antioquia. Primero que todo vamos a aplicar una crema limpiadora en la piel para que nos selle un poquitico las células muertas y hacer maquillaje que pueda quedar más bonito. Es muy importante cuando ustedes van a aplicar una base que la materia prima sea con productos hipoalergénicos y fuera de eso que tenga filtro solar les voy a enseñar cómo vamos a aplicar la base en esta modelo voy a utilizar primero un color bien claro en la parte de los ojos. Es muy importante que el polvo y la base que utilicemos para la piel que las materias primas sean hipoalergénicas y aparte de eso que tengan filtro solar para cuidar la piel del sol. Ahora vamos a utilizar el polvo que tiene filtro solar que esto ayuda a que la base le dure por más tiempo y que la piel no le brille. AM también tiene este polvo que es mágico digo que es mágico porque sirve para la piel sirve para darle brillo a las cejas y aparte de eso para darle mucha luminosidad al rostro. Después de haber maquillado las cejas y haber preparado la piel vamos a aplicar un poco de brillo en las cejas. Ahora en el maquillaje de las cejas está muy de moda y aparte de eso hace ver el rostro más alegre. Es importante que cuando vayan a utilizar un lápiz o un brillo que las materias primas sean hipoalergénicas aparte de eso que tengan humetantes y filtro solar. Es muy importante en los labios también una buena protección. Acuérdese que no se está usando el delineado de los labios con lápices que se note la diferencia del color del centro a los laterales. Eso está ya muy pasado de moda no se usa así que les voy a enseñar cómo lo deben de hacer. Primero vamos a utilizar un lápiz para marcar un poco el labio si la boca no está muy delineada vamos a marcarla para que la resaltemos un poco. Bueno y acá tenemos lo que es una preparación de piel con AM la idea es que se vea muy natural y que no se vaya a ver distorsionado el color del rostro con el del cuello. También les cuento para todos los que no pueden ir a la peluquería en diciembre que yo sé que es un mes muy agitado para todos nosotros porque tenemos mucho trabajo vamos a tener servicio los domingos para que pidan sus citas desde ya las personas que están muy ocupadas en semana los ejecutivos o las personas que tienen almacenes que yo sé que pasan todo diciembre con una raíz súper grande e incluso con su cabello muy descuidado porque no les da tiempo. Ya saben los domingos en Camilos el correo es camilos spa arroba josmei.com y el teléfono es 448-8811 los dejo con este antes y este después para que ustedes vean que tanto cambia la gente con un color y un maquillaje que necesariamente todo no tiene que ser cirugía. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una recomendación muy buena para las personas que tienen el cabello delgado y que se les cae mucho el cabello tanto para hombres como para mujeres les cuento que los hombres muchas veces dejan para realizarse en esta clase de tratamientos cuando ya el cabello se ha caído y ya no hay nada que hacer es mejor que lo hagan a tiempo y más cuando es algo hereditario por la familia que saben que se van a quedar calvos pero no hacen nada esperan que ya el cabello se esté cayendo muchas veces a los 19 años ya comienza el cabello a demostrar las entradas o todo el volumen que se va a caer les recomiendo este láser que estamos viendo en estos momentos en la décima usted va a ver la solución del cabello de la caída y fuera de eso va a quedar más grueso bueno, espero que todos estos consejitos que les di hoy les sirvan, que lo tomen en cuenta sobre todo los hombres que son muy machistas para realizarse en tratamientos en el cabello y las mujeres acuerden que ya vienen las vacaciones están encima y tenemos que aprovechar no se olviden, vuelvo y repito los domingos vamos a estar trabajando en Camilos para que pidan sus citas desde ya 448-8811 el correo es camilos spa arroba hotmail.com hemos tenido muchos problemas porque mucha gente nos ha hecho el comentario de que han ido a las sedes que yo tuve anteriormente y no han quedado contentas la única sede que existe es Camilos Spa de Laureles la dirección es transversal 39A número 768 espero que les haya gustado estos truquitos de hoy nos vemos la próxima semana